de la ciudad de la ciudad de Estuvimos con nosotros como dijimos al inicio del programa está aquí ya en cabina Carlos Peña quien es presidente del partido Generación de Servidores ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido a nuestro programa. Un gran placer, un honor estar acá, Rumba es mi casa. Sí, Rumba es mi casa de todos. Me toca abrir la programación todos los días acá a las seis de la mañana el rumbo de la mañana desde que lo fundamos. Oh mira qué bien. Me toca abrirlo. Así que estoy en mi casa y estoy entre amigos y hermanos. Así es. Y en nuestra cabina. Y en nuestra cabina exactamente. Carlos ¿Cómo van los trabajos? Bueno estamos trabajando. Activos. Recorriendo el país este fin de semana estuvimos dando un apoyo importante a una causa muy noble en el municipio de Guananico en Puerto Plata. Este fin de semana que viene estaremos acá en el Distrito Nacional en el Gran Santo Domingo. Hoy hemos estado en reuniones. Mañana estaremos en reuniones. Después de esta entrevista voy a otros encuentros. El trabajo es mucho. No podemos ocultarlo. Sin embargo, vale la pena. No ha habido un propósito grande, importante, noble, que se alcance sin que esto implique tener que sacrificar muchas cosas. Los norteamericanos dicen easy comes, easy goes. Lo que fácil viene, pues fácil, fácil se va. Fácil se va. Nosotros queremos construir una propuesta de nación en el cual el dominicano promedio se sienta representado. Vi un post que escribió un amigo, ex diputado, colega nuestro, y él decía, pero ¿por qué no surge un candidato, y utilizó esta frase, arrancao y que el pueblo sea que lo financie, a ver qué va a pasar con ciertos sectores de la... Yo lo veo bien, porque casi siempre hay los que surgen, porque o tienen de qué manera llegar, pero yo entiendo que la persona que incursiona en la política tiene que tener primero el deseo de hacer las cosas diferentes. La vocación. La vocación, sobre todo. Y al final del camino todos somos políticos, es bueno que se sepa. Claro. El que diga que no es político está sencillamente mintiéndose a sí mismo. Desde la perspectiva anglosajona, la política tiene tres acepciones. Una es polity, que es política como estudios sociales, como ciencia política. La otra es polite, tiene que ver con la delicadeza, la diplomacia, el cuidado en la política. Una cuarta que debo agregar es policy, que tiene que ver con políticas como normas, reglas. Las policies de acá son estas, las normas de estas. Luego viene la cuarta, que es politics, que tiene que ver con la política como práctica proselitista. El ejercicio político llevando propuestas, alternativas, que es el caso que nos compete en este momento. Como legislador de la república, pues dejamos un legado en el Congreso Nacional, que está ahí, en las reformas constitucionales que introdujimos a nuestra carta magna, nuestras leyes adjetivas están están ahí, nuestro aporte puede auditarse, puede verificarse. Y ahora desde generación de servidores. Es tangible. Un nuevo partido, el partido más nuevo del sistema. Nosotros no venimos de cambiarnos las siglas. Hay quienes creen que por cambiarse las siglas ya son un partido nuevo, ¿no? Siguen siendo viejos, siguen siendo añejos y no son vinos para ser mejores en la medida que más envejecen. No, todo lo contrario. Son viejos en sus ideas, son viejos en sus planteamientos, son viejos en sus mañas, son viejos en sus compromisos con los sectores más oscuros de la república dominicana. Nueva es generación de servidores. Como organización política nos toca sí, vamos a participar y estaremos en el último lugar en esta participación en la boleta, porque nos tocó el último lugar por ser el de más recién reconocimiento, pero estaremos entre los primeros partidos con la ayuda de Dios que va a salir de estos procesos y esperamos salir exitosos. Vamos a competir en todos los niveles, en lo congresual, en lo municipal y en lo presidencial con nuestros propios candidatos, de manera que el dominicano sepa que esa excusa de que voy a votar por lo que nos gobernaron o por lo que nos gobiernan, porque no hay nada nuevo, ya esa excusa no existe. No existe. No existe. Usted no tiene que volver a votar por lo de Brecht, usted no tiene que volver a votar por Sunlan, ni volver a votar por los tucanos, ni volver a votar por la corrupción de la construcción de la nueva cárcel de la Victoria, no tiene que votar por la operación Coral, no tiene que votar por los escándalos en educación de este gobierno, no tiene que votar por los escándalos de Macarrulla ni nada de eso, no. Hay algo nuevo, hay algo diferente, hay un camino distinto y eso es generación de servidores para una nueva nueva y distintas repúblicas dominicanas. Tú sabes que la mayoría de los de la sociedad, eso que tú acabas de decir es muy importante, porque ellos dicen, ok, viene alguien nuevo, pero qué me trae a mí, qué me atrae a mí a votar por esa persona. ¿Cuál es tu, tú, lo que tú traes como político que puede hacer que a mí me dé esa, esa, que yo me pueda, que yo pueda sentir el deseo de ir a votar por ti exactamente? Bueno Sara, nosotros siempre andamos con unos formularios para los nuevos miembros, tengo dos acá, que quiero que al final del programa ustedes los llenen para registrarse, porque cuando escuchen lo que le vamos a hablar, ustedes se darán cuenta de que esto era lo que República Dominicana esperaba. Una propuesta diferente, pero totalmente diferente. ¿Qué ingrediente tiene que hacer diferente a los demás? Lo nuestro es disruptivo, la propuesta de generación de servidores no es una propuesta de continuación de lo que hay, pero tampoco de transición, nosotros no seremos un gobierno de transición, seremos un gobierno de disrupción y nos vamos a enfocar en cinco grandes ejes temáticos, de ahí no nos vamos a salir. Primero, seguridad ciudadana, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y empeño en la seguridad ciudadana, devolverle la paz a los dominicanos que hace décadas nos la han robado y que en esta administración se ha acentuado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer creando empleos, la clave para reducir la delincuencia, es crear empleos, no es matar a nuestros jóvenes, no es meterle tanque en capotillo, no es meterle bomba en San Francisco de Macorís, es darle empleo, es llevar industrias a nuestros campos, a nuestros municipios, porque cada vez que sacamos un joven y lo metemos en una fábrica, lo colocamos en una industria, le hemos quitado un candidato a la delincuencia, con la que la delincuencia estaba contando. ¿Cómo vamos a crear esos empleos? Vamos primero, algo inmediato, a vincular las exoneraciones de impuestos que le damos al gran empresariado, que yo quiero que ustedes sepan que el gran empresariado se lleva aquí todos los años, doscientos cincuenta y cuatro mil millones de pesos de exoneraciones de impuestos. No se lo vamos a quitar para nada, pero lo llamaremos y le diremos, mire, usted recibe tantos millones de pesos de exoneraciones de impuestos, usted necesita continuar con esos beneficios fiscales, pues necesito que vincule esas exoneraciones a la creación de nuevos empleos y la cantidad que usted pague a esos nuevos empleos que usted ha adicionado a su empresa, nosotros se lo vamos a reconocer como un monto deducible de sus impuestos. Usted pagó cien millones de pesos de nómina en el año dos mil veintidós, pues mire, en el veintitrés, usted va a tener cien millones de pesos de exoneración de impuestos. Así forzamos a ese empresariado que ha hecho del presupuesto general del estado una piñata y que se la ha distribuido y lo estamos viendo ahora con todos estos escándalos. Este escándalo de Donald Guerrero, por ejemplo, va a meter familias que uno entendía que no necesitaban estar vinculada para nada al tema del estado y que están ahí y van a salir y siguen saliendo en expedientes anteriores. Nosotros vamos a trabajar de la mano con el empresariado, pero con el empresariado que quiere el verdadero desarrollo de nuestra nación, no con aquellos que están como rémoras detrás del presupuesto general del estado. Vamos a financiar y a promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas vinculando a nuestros compatriotas de la diáspora. Tenemos hermanos en la diáspora que son multimillonarios en dólares, gente que están llevando sus capitales a otros países más allá de Estados Unidos y de España. ¿Y por qué no lo traen para acá? Queremos que lo traigan para acá. ¿Qué les vamos a hacer? Por ejemplo, el municipio de fundación en Barahona, la mitad de la gente de fundación se ha ido porque no hay oportunidades de empleo allá en el sur. Y que eso es muy peligroso, esas ciudades que se han ido, la mayoría de los dominicanos, porque está entrando ahí lo que es algo que tiene que ver con la seguridad nacional, porque están esos lugares siendo ya ocupados por inmigrantes haitianos. En términos reales, eso es lo que está ocurriendo. No se queda vacía realmente. Entran esos y los mercados lo ven llenos de haitianos, ven los negocios llenos de haitianos, las casas ocupadas por haitianos. ¿Qué le diremos a esos compatriotes de la diáspora? Vengan para acá, instalen sus empresas ahí. Tienen dos millones de dólares por ahí guardados, cinco millones de dólares. Vengan, instálenla aquí en este municipio con 20 años de exinciones impositivas. Y lo único que le pediré a cambio es que el 100% de la mano de obra sea mano de obra dominicana. El segundo eje temático nuestro tiene que ver con seguridad social. Ya debe terminar aquella historia de que el dominicano va a atenderse a un centro médico y de repente le dicen, mira, ese carnecito del seguro tuyo no te cubre este procedimiento o no te cubre este medicamento o el profesional de la salud que tú necesitas no está incluido en el catálogo de profesionales o especialistas de la medicina. Eso no puede ser. Que nuestra gente se esté muriendo teniendo un seguro médico y estando supuestamente afiliado a una administradora de riesgo de salud y que haya enfermedades a los que no tenga el derecho a atenderse y que haya medicamentos a los que él no tenga acceso. Lo mismo ocurre en el área de las pensiones. Estoy cansado de ver la gente como doña María en esta carretera que comunica a Enriquillo con el municipio de la Ciénaga, también allá en Barahona. Doña María con 70 años de edad todavía tejiendo y fabricando con sus propias manos sombreros para poder mantenerse y no tiene una pensión con 70 años de edad. Eso no puede ser cuando las ARS y las AFP se están llevando cada año dos mil millones de dólares de ganancias. Nuestro pueblo está enfermo y nuestro pueblo no tiene no tiene pensiones. Nosotros nos comprometemos con el pueblo dominicano a eliminar las AFP privadas y a eliminar las ARS privadas pura y simplemente y crearemos un holding de empresas integrado, una pata que será la ARS, una única y otra pata que será la AFP. No será del Estado, no la administrará el Estado, pero tampoco la va a administrar el sector financiero y las familias poderosas que hoy tienen las AFP y las ARS. Serán propiedad de los dueños del dinero de la seguridad social. ¿Quiénes son los dueños del dinero? Los 4.5 millones de trabajadores que cotizamos todos los meses a nuestra seguridad social, con un perfil claro, una legislación clara de quiénes serán los gerentes de esas empresas que tengan perfil de doctorado, maestría, grados internacionales, desvinculado de la politiquería y desvinculado también de la oligarquía tradicional que está hoy en el sector de la seguridad social. Tenemos en materia de seguridad ciudadana, que es nuestro tercer eje temático de cara a este proceso electoral, asegurar que en República Dominicana no haya un solo indocumentado circulando por nuestras calles. Son muchos. Es un compromiso que nosotros estamos haciendo. Es un reto, diría yo. ¿Y usted no cree que ese compromiso es demasiado osado? No, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de manera inteligente, pero no lo vamos a hacer solo. Nosotros vamos a modificar la ley de migración y este este compromiso migratorio lo vamos a compartir con los municipios. Tenemos ciento cincuenta y ocho municipios en el país y más de doscientos treinta y un distritos municipales. Será competencia, como dice la ley ciento setenta y seis guión cero siete, de la cual soy coautor, hay competencias delegadas, competencias coordinadas y competencias propias de los ayuntamientos. Será una competencia propia de los ayuntamientos el control migratorio de su municipio. Usted como alcalde no me puede tener la calle llena de haitianos. Usted como alcalde no me puede tener los barrios llenos de haitianos. Y si no cumple con esa labor, como presidente de la república, si Jehová Dios nos permite alcanzarlo en el dos mil veinticuatro, vamos a someter a juicios políticos a los alcaldes que no cumplan con ese compromiso. Lo mismo el trabajo en la frontera. Los trescientos ochenta y nueve kilómetros lineales de fronteras que tenemos desde Montecristi hasta pedernales, hemos asumido el compromiso de crear un verdadero muro multifuncional. No la verja de gallinero que se está construyendo ahora que con una patada se rompe, ¿no? Un muro multifuncional sobre el cual o por encima del cual puedan transitar nuestras fuerzas armadas con nuestros vehículos pesados. Un tema de seguridad nacional. Vamos a colocar en órbita el satélite Juan Pablo Duarte que puede costar ochenta y cuatro, ochenta y cinco millones de dólares aproximadamente. Eso nos va a permitir verificar y supervisar en tiempo real los mil quinientos kilómetros de costas marítimas que tenemos desde Pedernales hasta Montecristi y volteando todo nuestro territorio y también supervisar en tiempo real la frontera terrestre con Haití y ante cualquier movimiento irregular que haya de inmigrantes, nosotros poder accionar con nuestras fuerzas aéreas, con nuestra fuerza armada, por aire, por tierra y por todas las vías que podamos hacerlo. Se van a fuñir los vuelos, las trazas. ¿Cuáles son esas trazas? O los narcotraficantes. Bueno, es que hay que poner, y es un tema grande el que traes, porque en República Dominicana no se produce droga. Aquí no tenemos esos laboratorios de droga. No tenemos esas grandes plantaciones de coca. No la tenemos, pero tampoco producimos armas como para tener tantas armas irregulares en las calles, armas de fuego irregulares en las calles. ¿Por dónde entran todos esos ilegales? Entran por nuestras fronteras. Fronteras abiertas. Eso es mercado de droga abierto. Fronteras abiertas. Mercado de armas ilegales también abierta. Y nuestro quinto eje tiene que ver, bueno, el cuarto es la seguridad alimentaria. Tenemos que convertir nosotros en una potencia alimentaria. Israel apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados y es una potencia agropecuaria. Y 60 años de independencia. 60 años de República. De República en 1948 nació de nuevo. Que a nosotros nos faltan años luz. Israel. Cuando Israel nació, Sara, es bueno que sepas que nosotros teníamos ferrocarril. Nosotros teníamos, esto del metro es de uno nuevo, teníamos ferrocarril. Esto como que se paraliza. No, aquí ha habido. Nos estamos atrapados. No, aquí hubo un plan de lo que generación de servidores llamamos el antiguo régimen. El antiguo régimen es lo peor de la política con lo peor del empresariado. Se ha puesto de acuerdo en estos últimos 60 años para embromar el país, para paralizarnos, para detenernos y engañarnos con un crecimiento económico con el cual quieren que nos entretengamos. Tenemos medio siglo creciendo por encima del 5% de el Producto Interno Bruto, nuestra economía. Por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, tenemos niveles de desempleo que avergüenzan. Este gobierno en el cual nos encontramos ha aumentado la tasa de desempleo un 4% en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, hoy es bueno que los jóvenes sepan, en el gobierno del PRM están más desempleados que anteriormente y anteriormente estaban muy desempleados. Nuestras mujeres, el desempleo de nuestras mujeres ha aumentado más de un 2% en esta administración. Sumado a eso, ha aumentado la deuda pública en 21 mil millones de dólares. Fíjense cómo nos han distraído. Debimos ser una potencia en materia energética. Hace muchos años, hoy, en lugar de ir a los sectores que están llevándose todos los cuartos en el área de la energía, se van a los pobres, aumentando un 30% la tarifa eléctrica que equivale a 25 millones de dólares. El gobierno del PRM les ha sacado de la costilla desde noviembre hasta la fecha, por mes, 25 millones de dólares a la clase media y a los pobres de este país. Carlos, vamos a simplificar porque el tiempo, yo quisiera que esto durara dos horas, pero estamos casi terminando el programa y me gustaría saber brevemente cuál es la quinta, la quinta propuesta que tienes y también preguntarte, tú hablas de que a los jóvenes hay que generar empleos, ¿verdad? Pero yo entiendo que sin educación no hay profesionalidad, no hay profesionales y en cuanto a eso, entonces, el generar empleos, hay falta la educación. Van de la mano. Pueden haber empleos, pero si no hay personas profesionalmente calificadas, esos puestos de empleo van a estar vacíos. Sí, va de la mano una cosa con la otra. Lo que hemos visto en los gobiernos anteriores y este también, es que el 4% del PIB para educación no ha sido para tal cosa, ha sido para construcción y para corrupción y para corrupción. Ojalá que la Cámara de Cuentas termine de auditar lo que ha dejado el actual Ministerio de Educación ahí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay trabajos que son trabajos de obrero, trabajos de obrero, trabajos que no ameritan grandes especializaciones. Por ejemplo, ensamblar equipos, ensamblar maquinarias, ensamblar indumentarias, que podamos traer fábricas para ensamblar esos equipos acá en el país, ¿no? Vamos a hacer una economía de transición en ese sentido, hasta que podamos nosotros colocarnos con algo que queremos, que cada estudiante que sale del bachillerato, salga como salí yo, del Instituto Técnico Salesiano, con una profesión técnica, salí perito en mecánica industrial, ¿no? Los talleres de mecánica industrial están apagados en este país, pero que cada joven que salga del bachillerato, salga con una carrera técnica, mecatrónico, telemático, mecánico, electricista, cualquier área de esa que el mercado está demandando de manera abundante. El quinto eje nuestro, Sara, tiene que ver con la seguridad de acceso a bienes y servicios que complementen nuestra vida. ¿A qué me refiero con eso? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros uno de los servicios de internet más caros de toda América Latina? Uno de los servicios telefónicos más caros de toda América Latina, lo pagamos nosotros acá. Y no siempre es bueno el servicio. Para nada, pagamos un 30% de impuesto, y de ese impuesto hay un 10% que es selectivo al consumo, y hay un 2% que es para incentivo a las telecomunicaciones. Nosotros tenemos en nuestras redes de transmisión eléctrica, la empresa eléctrica de transmisión dominicana, propiedad del Estado, una red de fibra óptica instalada que conecta a todo el país. Junto al sector privado, nos vamos a poner de acuerdo para desmontar ese 10% del selectivo al consumo, desmontar también el 2% del incentivo al desarrollo de las telecomunicaciones, y que el impuesto que hoy se paga de un 30% a las telecomunicaciones, lo bajemos a un 18%, junto a la creación de redes de conectividad, para llevar internet a lugares apartadísimos que no tenemos internet. Lo mismo con el servicio eléctrico. Que se necesitó en pandemia. Lo mismo Sara con el servicio eléctrico. Yo entiendo que el servicio eléctrico en la pasada gestión, por lo menos en la parte de EDESUR iba bien. Pero que en esta nueva gestión entiendo que no han hecho nada. El gobierno es un incapaz. Quienes gobiernan son incapaces y han demostrado altísimos niveles de ineptitud en la administración del sector eléctrico. Para que tengan idea, EDESUR y estas, de manera especial EDESUR y las otras distribuidoras, han aumentado 4% las pérdidas comerciales en estos dos años. O sea, hoy la gerencia de las distribuidoras están haciendo que los dominicanos perdamos un 4% más de lo que ya perdíamos anteriormente. Por lo cual, se evidencia que quienes nos gobiernan tienen que salir en el 2024 y darle paso a una generación que no haya gobernado. Por eso le digo a la gente, ni los que estaban, ni los que están. Ni reelección, ni volver atrás tampoco. Ni reelección, ni regresión. Le toca mirar al futuro. Vamos a tener que hacer otro programa con Carlos, para que nos siga hablando, ¿verdad? Yo sé que también tiene una agenda muy ocupada, con mucho trabajo para visitar diferentes lugares de nuestro país, para seguir sumando personas que se quieran interesar en la política. Carlos, gracias. A ustedes. Señores, Carlos. De tu casa. Claro, Carlos Peña con nosotros, presidente del partido Generación de Servidores. Nosotros hacemos una brevísima pausa, o despedimos. Vamos a pasar con los deportes. Tú lo tienes por ahí. Los deportes.